escuche bien el apóstol Pedro escuche dice hermano dice estas palabras que son muy poderosas porque son palabras que salieron de lo más profundo del corazón de Dios hermano escúcheme hermano nosotros tenemos hermano un principio y este principio hermano era para el infierno porque nosotros no teníamos hermano esperanza pero el padre miró hermano la necesidad el corazón del hombre en la tierra echándose a perder o él tuvo que hacer algo glorioso hermano de mandar a su único hijo morir por nosotros y ser rescatado aleluya hermano de la ira venidera del señor cuando hermano el señor hermano lo hizo hermano por nosotros para que no nos perdamos para que nosotros tengamos vida en el señor Jesucristo aleluya cuando hermano nosotros como hijo de Dios venimos una vez más al regreso y respeto esto hermano nosotros estamos bien bien en lucha yo no sé si usted tiene lucha en esta hora yo vengo con batallas yo tengo lucha tú me puedas mirar la cara quizás hermano si demostramos rápidamente que a veces hermano le cae nuestro semblante pero hay una palabra que nos recuerda dentro hermano que el gozo de nuestro señor hermano fluye y prevalece más que las cosas que viene en contra de nosotros hay una esperanza para nosotros ahora hermano aleluya mientras que vivamos hay esperanza hermano para nosotros eso es lo hermoso de nuestro Dios hermano aleluya eso es lo glorioso de nuestro Dios todopoderoso escuche bien una vez más repito hermano nuestra nuestro destinarlo nuestro destino en un tiempo atrás era hermano al invierno porque cuando hermano todos pecados dicen y están destituidos de la gloria del señor nosotros no nos esperamos nada tenemos hermano un principio triste un principio de pecado a todos hermano venimos hermano gloria al nombre del señor hermano y haciendo hermano aleluya trayendo esos pecados nosotros tanta maldad por eso ahora mira hoy en nuestro tiempo en nuestro en nuestro tiempo hermano los niños pequeñitos hermano empiezan a aprender maldades hermano los niños pequeñitos hoy en día hermanos son bien malcriados hermanos quien los enseña hermanos niños pequeños hermanos saben hermano escuchen niños pequeñitos hermano cuando hermano están jugando hermano un grupito de niños hablando hermano de dos o tres años hermano cuando hermano están jugando entre ellos rápido esconden un juguete se han mirado niños hermano meten los juguetes en su bolsa y se lo llevan a su casa y quien los enseñó acaso su padre le dijo sabes que cuando vamos a la iglesia roban los juguetes allá ellos hermanos nada más hermanos los trajen son son bien malcriados los niños cuando nosotros hermanos éramos niños que tanto hacíamos hermano ahorita estamos hablando los niños cristianos hermanos por eso nos sugiere chequeen la bolsa antes de salir cada niño hermano si es que el niño el padre peludo le dice llévatelo hermano escucha hermano eso traía por eso el apóstol pedro hermano empieza a hablar estas palabras escuche bien desechando pues toda malicia ese es lo número uno que él menciona hermano en este versículo desechando pues toda malicia escuche la palabra hermano desechar o desechando significa arrojar tirar hermano quitar o eliminar en otras palabras lo que el señor hermano nos enseña a través de pedro hermano le dice quita arroja elimina destruye lo que quede hermano toda malicia tenemos que quitar todo esto primeramente escuche hermano en nosotros la malicia hermano la malicia hermano lo traemos hermano todos nosotros malicia nuestro corazón si no es esta bendita palabra que nos filtra como el agua hermano y salimos puro usted ha escuchado hermano de aquellos lugares que filtran las aguas que se hermano se usa en los baños sabía que has tomado muchas de las veces ese agua hermano del del inodoro ay no que asco pero lo has tomado hermano aunque digan que no ese agua hermano así como está que le diga tengo sed hermano como aquí el hermano está predicando traiga un vaso de agua no tenemos agua pero agua si ahí está lleno la taza ay hermano ese agua hermano va a tener olor a podridumbre a terrible hermano pero si ese agua ha sido procesado en el filtro ese agua lo vamos a decir wow que rico escúcheme en nosotros hermano éramos personas amargos éramos personas maliciosos por eso dice la palabra de adiós deshecha en vosotros toda malicia dice esta palabra malicia como muchos hermanos como es fácil como no vamos a saber dice malicia intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien es maldad está en el corazón con malicia hermano como que el que miras a tu lado ahorita hermano aquí todo bonito nos miramos nuestra realidad es allá afuera hermano nuestra realidad es cuando nos provoca allí es donde somos verdaderamente lo que somos escuche hermano no quiero detener más mucho pero escuche esto es la malicia que está en el corazón del hombre una vez más Pedro dice desechar entre vosotros toda malicia que más sigue hermano todo engaño que es engaño hermano escuche una palabra que dice una vez más me detengo aquí en la malicia la malicia es cuando una persona tiene algo hermano encubierto en su corazón cuando alguien hermano que tiene una intención mala de las personas como ahorita miras al que está a tu lado bien vestido tiene una corbata hermano una falda larga las hermanas bien vestidas pero tú no sabes lo que hay en su corazón este flaquito yo quiero le pido a Dios para mí tú crees que voy a poder mirar eso tú crees que vas a poder mirar también eso nadie lo mira pero eso es una malicia hermano en tu corazón vínculo rioso que digas señor dame que tú le pidas a Dios está bien en una ocasión le explicaba algo a uno de nuestros hermanos le digo tanto hermano a los jóvenes hermano que he repetido muchas de las veces esto hermano todos los jóvenes un día se van a casar si es que Cristo todavía no viene por nosotros y pero la pareja va a ser buscado por Dios y no por nosotros tú te puedes equivocar yo me puedo equivocar pero Dios no se equivoque hermano Dios es perfecto pero si tú quieres hacer tu voluntad vas a pagar consecuencia y por eso escúcheme bien en el corazón entonces ahorita hay muchas personas que vienen verdaderamente porque aman a Dios sabe cómo nos damos cuenta hermano escuche bien tú te has preguntado alguna vez porque tú vienes hermano al culto porque vienes a buscar de la presencia de Dios hay hermano es obvio pues yo vengo a que Dios me purifica tú mismo has dicho del filtro del agua es mentira no todos hermano vienen por esa intención quien lo conoce Dios lo conoce cuando nosotros hermano venimos verdaderamente por una intención buena escuche yo no soy de la persona hablada en aguados dormidos muertos si yo soy que estoy más tieso que cualquier cosa hermano por eso escuche tenemos mucho cuidado de esto hermano porque cuando nosotros aburrimos nuestra bocota es porque estamos fluyendo en aquella cosa en lo que nosotros vamos a hablar en lo que nosotros vamos a decir por eso cuando hermano el hermano y hay hombres y hay mujeres de Dios en este lugar vienen hermano yo tengo hambre de Dios salen de su trabajo corriendo se van si es que aguantan de llegar en la casa o si no vienen clamando en el carro cuántos han hecho eso hermano o al arreglo y primero vamos primero es tremendo escúcheme bien esto me ha hecho capacitar y mirar mi propia vida cuán cerca estoy de Dios o cuán lejos estoy de Dios hermano por eso cuando nuestros hermanos vienen escuchen el hombre y la mujer de Dios cuando viene en este lugar hermano viene a adorar a Dios ni le vas a decir hermano hermano póstrese hermano alabe hermano diga aleluya por qué porque si Dios es el que vive dentro de nosotros hermano tenemos que abrir nuestros labios porque sabemos a quién venimos en la casa de Dios por eso escuche bien hermano una vez más hermano por eso hay muchas intenciones hermano mala en el corazón del hombre o este hermano cada rato que lo miro con nuevos carros con nuevas trocas si un día le doy una mi familia a este este no va a sufrir mi hijo con él o con ella no hay mucho eso es lo que mira el hombre hermano eso es una malicia en el corazón como el que tiene a tu lado mira la joven con que se le fue una hormiga en el ojo hermano y está haciendo cosquilla así éramos hermano pero ahora hermano que conocemos a Cristo nosotros a quien tenemos que hacer ojito es al Dios de la gloria porque él entonces hermano escogerá la decisión por nosotros por eso escúcheme bien hermano hermano cuando dice la palabra se acuerda cuando dice hermano que viene a vosotros como lobo rapaces y vestido de oveja viene dice Mateo 7 15 viene a nosotros los falsos los falsos hombres los falsos maestros los falsos profetas viene con una intención viene eso impregnado en el corazón hermano y viene hermano con esa intención de malicia para querer con qué intención viene hermano alguien falso en el internet yo sé que usted lo ha mirado algunos hermanos lo han puesto en whatsapp con una cabeza de corderito de oveja y abajo ahí está el trompudo del coyote hermano del lobo si lo ha mirado hermano ese versículo que tú lo miras ahí sale nada más tiene el forro hermano del carnerito o del borrego pero hermano adentro allí está escondido hermano el verdadero coyote hermano por eso mire que tiene su saco con bonito hermano mire de abajo a ver si no tiene colgado otra cosa por ahí hermano porque porque jesús mismo dijo y jesús dijo hermano y le dio la clave por sus frutos los vas a conocer hermano todo aquel que viene de este lugar hermano vamos como dice el hermano vamos a echar fuego con ustedes cálmate mi dragón decía porque viene a echar fuego que cual fue solamente una noche el hombre verdadero de Dios el que Dios ha producido algo en su corazón hermano permanece persevera venga lo que venga pase lo que pase está luchando hermano porque su intención es venir agradar a Dios y Dios enseñar a través de su palabra el camino correcto que se tiene que tomar hermano el otro hermano en otra palabra dice y todo engaño el que escuche la palabra engaño dice hacer creer a alguien por medio de palabras o acciones pero no es verdad escuche una vez más el engaño significa hacer creer a alguien por palabras o acciones pero no es verdad escucho hermano como podemos nosotros entender un ejemplo lo que tenemos esposa hermano bueno aquí en los estados unidos es un poquito diferente con que ahorita casi mucha de las paisanas de nosotros ha llegado aquí en el norte pero cuando nosotros hermano los peludos que tienen que fueron a agarrar sus esposas ya que llegaba hermano con unas cadenas de chucho hermano y viene deportado y dice a la muchacha en el tiempo hermano quizás de los que tienen 45 50 años ahora como hermano le 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 hacían hermano o o le coqueteaban o maliciaban en otras palabras a una muchacha en aquel tiempo mis hermanos se acuerdan no se acuerdan hermano con le ponían un timbre las bicicletas ahí pasó un joven se acuerdan hermano o ya 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 no sabemos qué es eso hermano y cuando hermano ahí pasaba y por eso ahorita le risa mucho porque sabe cómo le fueron hermano engatusado como dice el hermano le dijeron hermano se trababa hermano una cadena prestada es el bulldog del abuelito no es y es de él trabajo hermano y más y brilla hermano y qué dice hermano escucha estamos hablando de un engaño y dice o había apenas viene él del norte y peor si se cruzan palabras que le dice hay una compañía tengo una compañía grande hermano no para ser no huyete conmigo él la juventud dice serio se pusieron hermano no hicieron eso hermano gloria al señor hermano todos hermanos doblaron rodillas y vinieron delante de dios señor dónde está mi ayuda y doy es mentira hermano serio se ponen ahorita como que no se he perdido pero hermano escuche bien ese es un engaño tú le decías cosas y prometes cosas lo que no es ahí tengo mi carro hay un buen carro tengo 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 mucho dinero allá y cuando llegan decían por ahí ya jalando ni en las bajadas hermano jala más porque se trabaron los dos rines pero que le dice allá hermano vas a vivir conmigo no vas a sufrir no vas a tener de todo decía uno un día hermano como decía su esposa con respeto hermano no le no le digo es un manón hermano que no está aquí para que no mires raro el que está a tu lado o si manu al ca a gachan de mil que tales en ese día hermano que ya estoy con dos cantos de la pichir vaya a tu cama a pichir vaya mam mira pero ojo no y losa ojo no ojo no mentira del diablo hermano puro engaño ya cuando la pobre mujer ya se fue con él y muchos perversos malcriados hijos del diablo hermano que conocen de la palabra de dios y salen de que tenían esposa no me crees hermano pregúntale que está a tu lado por eso hermano esto esto que quieren malidar hoy en día no te llevaste es que antes hermano inocentemente hermano lo hicimos estamos en nuestra ignorancia no sabíamos lo que hacíamos media vez que ya hermano te casaste te casaste y no te puedes librar le cuento a los hermanos que estamos disipulando hermano para la gloria del señor le digo hablaba con una persona y decir hermano ya tienen nietos y dice hermano que todavía no hermano quieren casarse porque no están seguros te imaginas y son cristianos hermanos por eso escuche bien hermano si usted verdaderamente hermano ama a dios usted hermano va hermano ser encaminado por esta palabra por eso dice la palabra del señor hermano el apóstol pablo dice el apóstol pablo dice el apóstol pedro dice hermano desechando pues desechando de todas esas cosas la malicia el engaño dice y después que sigue hermano hipocresía es lo que viene tranquilo en nuestras vidas cuando nosotros no conocemos del señor hermano aunque ya conocemos del señor nosotros venimos arrastrando toda esa basura por eso dios hermano quiere que hermano nosotros seamos despojados de todas estas cosas que nos acede a cada día y viene la palabra hermano y es una palabra fuerte la hipocresía cuando escuchamos de hipocresía nuestra mente va dice un hermano un día a la iglesia es solo cristo santo ya ni es los fariseos hermano los fariseos dios mío hermano nuestra mente se va si que hipócrita porque escuche hermano porque hermano mira en nosotros cuando esa apariencia algo hermano nuestras esposas bajan en el carro corriendo va hermano y se hace abriendo la puerta hermano y cuando hermano llora el bebé o la bebé hermano déjame dámelo yo llevo a cambiar el pan pero en la casa tú lo haces hermano escúcheme hermano escúcheme no se enoje es algo real hermano para nosotros y es algo que traemos arrastrando hermano pero hay poder en el señor a través de su palabra que esto se descarga en nosotros cuando nosotros estamos esto hermano yo miro hermano escúcheme bien hermano no lo soy gloria a dios por aquellos hermanos que están produciendo esos frutos y se miren y es verdad hermano pero muchos hermano aparentan solamente y eso no es verdad que cuando aquí hermano a bajar la posa hasta quiere abrir el carro pero hermano allá hermano le pega la puerta en hay tantas cosas que dios tiene que desechar en nosotros y mucho escúcheme bien hermano escuche estas cosas vienen hermano trabado en nuestro corazón porque porque todavía hermano dios no viene ahora una vez más tú entiendes esto hermano todo lo que estamos aquí nosotros sabemos en qué área nosotros batallamos por eso escuche bien hermano hermana mira bien abre los ojos quién es ese peludo que te van a hablar si no háblame a mí yo te puedo hablar la verdad hermano de esas personas como le digo los hermanos yo no puedo hablar mentira de una persona sino que tengo que hablar conforme su perseverancia en dios las el siervo de dios habla solamente aparece una vez por semana al servicio la oración es no le gusta a él la sierva de dios escuche bien hermano todo lo que es hijo y hija de dios nunca dios lo entregará a un peludo el que es verdadero y la que es verdadera de dios pero el que es hermano que se está muriendo hermano para meter cometer pecado ese lo va a o hermano obtener cualquier momento y cuando viene la consecuencia ahí va a pagar todo hermano si nosotros hermano obedecemos a este dios nos libramos de muchas cosas terribles por eso escuche hermano usted conoce personas hermano quizás en tu familia hermano y ha escuchado dios mío hermano en la calle a las hermanas y se dicen los varones hermanita casi le besa la mano como le decía hermanito gloria dios hermano pero cuando está en la casa no sabía que ese hermano ya trae algo en contra de mí mira es que está tirando la palabra conmigo y me mira muy muy feo no te das cuenta yo estoy pidiendo la voluntad de dios porque yo creo que dios me va a mover en otro lado dice y eso es tremendo hermano y eso es lo que está ocurriendo y dice hermano ese es ser un hombre hipócrita por eso le mencioné no nos vamos hasta lejos hermano escuche alguien mencionaba la otra vez y cuando tenemos la playera hermano de sólo cristo salvo allí está un versículo allí está hermano léelo porque solamente está la clave segunda de crónicas 714 así dice la palabra y cuando este hombre hermano dice si mi pueblo se humillara está hermano hablando la palabra de dios a través de ese versículo donde quiera que camina y cuando le dice hermano con confianza se acerca a la persona y dice sabes que hermano ayúdame que no tienes carro para que tú te vas tú solo yo no tengo tiempo ahí está el versículo detrás de su espalda dice por eso le mencioné hermano cuando se habla de la democracia nos vamos hermano en la biblia en los fariseos en los escribas pero no hermano aquí por eso dios hermano nos está dando la oportunidad para que nos arreglemos hermano con el señor dios de los cielos y qué más dice hermano envidias cuánto tiene envidia aquí hermano gloria al señor dice eso es algo diabólico hermano no es de dios dice sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene que no tiene o no dice o desearía tener para sí sola o algo que otra persona posee hermano esa es la envidia la persona hermano no tiene quiere tenerlo porque como no tiene se enoja y eso hermano no vamos a decir aquí no aquí no aquí hay hermano y eso es terrible hermano y eso no es de dios eso es diabólico hermano cuando hermano yo les he dicho y les he mencionado algunas veces yo reconozco que dios puede llevar levantar un predicador hermano glorioso hermano en este lugar y el señor lo hace pero porque nosotros hemos entendido que la gloria y la honra es para dios si se glorifica la vida de la hermana gloria al señor no mira hermano aquí en la iglesia tú eres el líder de la iglesia pero hay un hermanito que practica tremendo así pero porque le doy mucho privilegio a él es porque hermano hay una envidia en el corazón y eso es una basura del diablo que ha sembrado hermano en muchos corazones por eso no quiere esa persona hermano no es prosperado y no quiere mirar a la persona que es prosperar o que sea prosperar todo lo que el otro tiene agarró un carro nuevo quiere su carro nuevo ya le fue a hacer problema al pobre esposo no sé cómo lo hace igualito lo quiero así si ya sabe me voy a portar bien así voy a servir a dios y aquí hay hermano porque ahorita hermano los que salieron los sapos cuando tienen los relojes sapos hermano yo tengo un le digo a mi esposa ahora sí alabando a dios alabado señor jehová hermano todo vino miraba esto malcriado que levantaban su mano antes hermano ahí está para la pobre hermana que no tiene hasta el pasado gloria a dios que dios no da hermano yo le he dicho a usted estas cosas hermano son tan inteligentes que muchas cosas hermano que no sabemos y lo hace y te voy a decir algo hermano yo le dije a mi esposa cuando yo hermano tenía puesto es un reloj ese de lajo y yo le le quité mi anillo cuando llego a la casa hermano y lo pongo en una cajita y ya después en el otro día yo me levanté y me puse el anillo y me dice el reloj en otra ocasión yo sé que te fue mal en otra ocasión trata la manera de no quitártelo de nuevo dios mío hermano así dijo el reloj hermano así dijo el reloj hermano será que es cierto hermano todo yo le he dicho hermano que la tecnología está tan avanzado hermano que todo lo que tú hablas en el secreto ese mismo reloj puede hablar hermano por eso le digo le mencioné de las computadoras de lo que tus hijos hacen hermano tú crees que a dios lo podemos engañar todo que era marcado hermano adentro de ese computador tú lo borraste 30 días se borra por todo no se recupera yo lo puedo recuperar yo le he dicho a alguno de ustedes pero muchos hermano asustados no hermano pero se le están yendo el susto a muchos peludos y acuérdese lo que mencionamos ahora ya no hay misericordia tenemos que llamar por su nombre aún los peludos grandes hermano 18 años tengo ya hermano cuando venimos de los estados unidos hermano de guatemala aquí en los estados unidos como alabamos a dios hermano y ahorita hermano hermano levantes hermano los más jóvenes son los más cansados ahora dios mío hermano eso es tremendo pero para malcriadeces hermano dios mío pero para alabar a dios es que escuche joven que estás en este lugar no hermano no te vas a salvar solamente porque vienes al culto te vas a salvar porque tú tienes que vivir esta palabra de dios yo me voy a salvar por vivir esta palabra de dios porque de nada me sirve hermano que tengo una doble vida y que sea buen predicador y que me pierdo en el infierno por eso mucha gente le doy gracias a dios que mucha gente se están hermano despertando esto es la verdadera palabra del señor uno se enoja pero la palabra de dios corta dentro de nosotros por eso hermano todos los que llegamos en esta casa hermano acuérdate tenga en tu corazón que venimos hermano a hermano a agradar el corazón de dios acuérdate que dios está en este lugar hermano hermano él está esperando hermano desde que entramos no hasta cuando los hermanos empiezan hermano a la alabanza o empieza la predicación allí allí va a estar dios dios siempre está ya que antes de que nosotros llegamos en este lugar y eso es un principio básico hermano que se ha olvidado cabalmente porque lo sugiere estar allí porque si no hermano el teléfono allí si no se duerme el mi hijo apenas salió del culto cual culto hermano si el diablo lo está hablando allí a través de ese celular eso no es llamarse estar en el culto escúcheme bien dice la palabra del señor que tenemos que despojarnos de todo esto dice para que por ella dice dice el capítulo 2 1 dice engaño hipocresía envidia y todas las detracciones las detracciones significa murmuración o difamación escuche bien ahorita si entramos a la prédica dice el hermano deseado como recién nacido la leche espiritual no adulterada para qué para que crezcáis para salvación allí nos detenemos un niño que nace el apóstol pedro está diciendo hermano que un niño recién nacido que es lo que pide hermano la leche materna el pecho de la mamá pero hoy en día hermano que dicen las mamás es que no me gusta obliga me cincuentes no le quiero dar porque porque no quiere ser desfigurado dice malcriada entonces para qué quiere esposo si es que no quiere hijos es que eso es mi problema es que eso no hay exageración yo entendemos hay hermanas que hermano por cierta enfermedad quizás en la sangre hermano no puede lo entendemos eso hermano no estamos contendiendo en eso estamos hablando de las malcriadas porque escuche hermano cuando los doctores no soy pediatra hermano pero dicen los doctores que la leche que sale la primera leche o gota del líquido que le sale a una madre hermano el doctor hermano lo recomienda de que le da porque porque contrae muchas hermano vitamina hermano protección del cuerpo de aquel niño y que ese niño hermano crezca sano hermano sin enfermedades porque la enfermedad viene hermano y no tiene hermano anticuerpo todavía y dice que se cree que ese primer líquido de la madre hermano que le sale por primera vez cuando le nace el niño o la niña son muy buenos en una ocasión hermano hasta hermano una una doctora o pediatra se enojó con nosotros con miembros y sacó la vuelta y se fue hermano porque ellos saben hermano que hermano allí está hermano la vitamina que un niño desea o que un niño necesita en su cuerpo una vez más entendemos aquellas personas que no pueden pero algunos otros porque miran que así se hace la hermana sin saber el por qué pero lo quiero hacer también no es que me va a disfigurar ese niño es que como duelen cuando muerdes verdad que se ha escuchado eso hermano porque en su corazón está trabado hermano la malicia que estamos hablando porque hermano el apóstol pedro usa hermano un ejemplo de un niño recién nacido aquí porque ese niño recién nacido hermano cuando nace hermano le dan el pecho de la madre ese niño no dame mejor unas papas fritas no pide hermano ese niño lo va a comer porque hermano nace con hambre cuánto hermano hablando hermano en nuestra vida física o nuestra hablando secularmente cuánto nos gustan las papas fritas hermano los pollos allí en el que si hermano doradito allí hermano el 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 original hermano o el crisp hermano así de aceite eso como uno lo come hermano el campero hermano no se haga porque algunos hermanos nos traen mal eso nos gusta y eso y guacha escucha hermano bueno pero puro aceite hermano las papas fritas ni se diga escuche bien hermano tú estás hablando pero yo sé que tú también comes te estoy diciendo hermano cuánto nos gusta hermano esa cosa y es hermano lo que menos hermano se tiene que comer es lo que uno come y piensa uno que eso es un buen alimento eso no es un buen alimento hermano todas las cosas en la calle pero la hierba llega la mamá hermano cociné un poquito de hierba miren la ensalada acaso soy caballo para comer sacate así dice hermano y cuando no sabe que es lo que uno tiene que comer pero hermano que dice uno hermano uno come escuche una vez más hermano abre tus oídos cuando uno hermano come eso es rico hermano pero eso no hace daño pero que hermano no importa está bien no comes chile te vas a enfermar más ay hermano cuando decimos eso hermano pero cuando viene la consecuencia hermano allí está ay dios mío cusis rayil y cusate hermano pero hay un algo culpa por eso hermano la palabra de dios hermano que dice ahorita si les digo hermano cuantos quieren ser bendecidos por dios económicamente no es que uno no va a querer claro que si amén y mañana vamos a hablar hermano de que dios el que pacta con dios va a recibir una casa cuánto queremos estamos aburridos de rentar pagar apartamento hermano amén y cuánto de estas personas hablan del pecado hermano que nos asedia cada día nos hablan y así como nos gusta hermano del aceite el puro aceite de comer así muchos cristianos les gusta hermano lo que no sirve lo que está adulterado así es la palabra de dios por eso esas iglesias mega iglesias como crecen hermano usted cree hermano que entras y predicas la verdadera palabra de dios ahí cuántos quedarían dos peroncitos hermano y de los más ancianos son los que hermano verdaderamente conocen de esta verdad de la palabra de dios y ni se diga hermano se va hermano y caminando se va a ser tiempo si el señor todavía no viene más estas cosas se ponen peores por eso cuando dice la palabra de dios que tenemos que desear como niños recién nacidos hermano cuando cuando usted escucha yo escucho es palabra de dios hermano amén y dame eso hermano gloria a dios yo quiero eso trompudo salimos hermano ya va a empezar este hermano a regañarnos otra vez por un día que no venimos al culo por algún error que cometemos ya nos está lastimando la palabra de dios dice que es como una espalda de doble filo y quien le dijo que cariñito te va a ser la palabra de dios y me va a ser la palabra de dios hermano el que es sinvergüenza le tiene que salir hermano las sinvergüenzadas a la luz porque la palabra de dios es la luz que nos refleja todos los caminos chuecos nosotros ahora si entiende hermano dice la palabra de dios que deseado como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación se acuerda que le mencioné del árbol que crece nosotros cada vez que venimos al culto hermano estamos creciendo espiritualmente hablando hermano cada esfuerzo que tú haces de venir a la oración al culto a la vigilia la búsqueda de dios hermano hazte cuenta hermano que te estás hermano vitaminando que te estás fertilizando hermano con la palabra de dios y vas a estar fuerte preparado creciendo cada día para salvación pero lo que tiene hermano estas cosas impregnado en su corazón todo lo que hablamos de lo que es hermano el engaño la malicia de engaño la hipocresía la envidia que tiene eso están creciendo para muerte y destrucción para aquí hermano estamos nosotros creciendo muchas personas hermano el diablo ya endureció el corazón porque ese es el trabajo del diablo mismo que el señor no reprende escucha de una y otra vez la palabra del señor y no quieren cambiar están supuestamente despiertos cuando les puya duermen con los ojos abiertos puya el hermano al que está allá de tu lado que lo miro raro ahorita no se mueve como una estatua hermano se está enojado está en el segundo sueño hermano hermano escuche bien hermano para poder nosotros crecer hermano en este conocimiento hermano crecer para salvación para el señor tenemos que desechar todo estas cosas y el apóstol pablo menciona hermano pero hermano menciona como que es una contradicción que a veces tú mencionas que no hay que ser como niños el apóstol pablo lo menciona es un primer de corinio capítulo 14 versículo 20 no hay que ser niños hay que ser niños en la malicia decía el apóstol pablo pero no hay que ser niños en nuestra manera de pensar está hablando en el comportamiento de un niño pero esto lo que está mencionando el apóstol pablo está hablando en el alimento lo que nosotros comemos lo que nosotros ingerimos cada día si cada día tú comes hermano saludable 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 tú vas a hermano crecer tú no vas a tener hermano salud no te va a afectar nada pero como nosotros hermano no 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 nos gusta eso estoy hablando generalmente hermano o come muy saludable hermano dios mío hermano pero hermano escuche sea el tiempo que tengamos en esta tierra pero hermano procuramos con diligencia hermano comer ingerir esta palabra de dios porque entonces a través de la palabra de dios hermano la palabra de dios entonces nos hará crecer para salvación por eso hermano me recuerdo ahorita en el tiempo cuando estábamos en otro templo hermano muchos querían ir ya no quería no porque me dijeron ya después me dijeron algunos pero en los principios cuando escucharon la palabra de dios estaban buscando otro lado porque estos hermanos son muy exagerados hermano cuántas personas tuviéramos ahorita si hicieran lo que quieren hacer o lo si hacemos lo que nos gusta lo que no lo que nos da la gana de hacer hermano no 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 nos alcanzaría este espacio pero porque entonces no hay personas hermano se levanta un problema me voy hermano ya como quiera esto es hermano hermano que no entendemos hermano que el que nos enseña no es el hombre es la palabra de dios porque dios hermano no nos quiere que crezcamos para el infierno él quiere que crezcamos para la salvación ahorita voy a predicar el dios no te libras hermano hermano el apóstol pedro mismo habla en esto hermano 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 hablando en dialecto ahorita desechando si hermano dice hermano en nosotros todos nosotros más de los hermanos todo en dialecto también así lo conocemos hermano en dialecto también así lo conocemos hermano chujan engañar hermano chujan aparentar hermano que somos de dios pero en realidad no lo somos hermano estando en este lugar todo hermano para mí como hombre puedo decir hermano todos entramos en el reino de los cielos más de los cielos más de los cielos los cielos más de los cielos todos hermano atrás de las cosas de dios cuando cambie en la iglesia cuando cambie en el templo todos los cielos pero como Dios hermano las cielos hermano para que no hay por eso hermano más de los cielos hay un lugar de hermano que un día o con amor hermano Pero la gran pregunta, hermano, a veces, hermano, ¿qué es lo que se llama? Pero si se llama, hermano, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Y el infierno? Por eso, hermano, para que nosotros arrepentir, para que nosotros, hermano, pero ya se llama de una y de otra. El infierno y el infierno es una y de otra. ¿Qué es lo que se llama? 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 No me llaman la llaman, por eso el Espíritu Santo cuando ya se llama la birra de la cosa que ahora llaman la birra hay unos hay una pisa mancha a jadne hondo porque va a dar consecuencia pero cuando eso es terrible para ti por eso hermano 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 ellos hermano 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Es mentira del diablo. ¿Por qué? Por eso escuche bien, y esto le acuerdo hermanos hermanos, los peludos que estamos aquí, para el hombre supuestamente, así es el malcriado. Supuestamente es libre ahí, quizás en el hombre, pero delante de Dios papito. ¿Por qué? 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 por eso hermano escucha ahorita tú te das cuenta que tan lejos hay en el cielo más pero hermano otra vez si apenas estuvimos anoche ese hermano no se cansa pero queremos ir al reino de los cielos por eso dice la palabra por eso ahora ya entender hermano ya entender muchos son los llamados y pocos serán los escogidos los llamados hermano se cambia una ropa y se pone otra pasa dos horas en el espejo como decía la hermanita la otra vez encolchando todo el pelo donde hay pero para hermano buscar la presencia de Dios se mira de menos hermano el anhelo el deseo de buscar de Dios pero si se habla hermano 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 todos los ángeles hermano por eso hermano escuche bien aunque voy a caer mal con esto y respeto a todos los hermanos que están luchando que están enfermos están luchando de buscar del Señor pero muchos hermanos se enferman en la hora de culto y en los días de culto y cuando hermano hermano ya terminaron el culto pasa el esposo si estuvieras buena ahorita te llevo a comer buffet chino allí en en panacia si quieres hago la lucha me cajo y no quiso ir al culto hermano eso es sinvergüenza hermano y muchos de esos cristianos abundan hermano si no me creas pregunta cómo hace el que está a tu lado al suami se dice ay no si cual es mentira hermano y bueno hermano esa es la sinvergüenzada hermano que tenemos que hermano despojarnos de esta cosa desechados de estas cosas de malicia de engaño hipocresía envidia hermano todo esto para que podamos crecer primero dice hermano de esto desechado porque el apóstol hermano porque esto venimos arrastrando tenemos que despojarnos de esto para poder nosotros desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterado para que por ella crezcamos para salvación hermano hermano para que hermano después de que mal dios hermano hermano despojamos pero hermano se enoja hermano hermano despojamos Pero, hermano, son ángeles los que van a estar en la puerta y te van a arrastrar y no hay nada. Por eso, escuche bien, hermano, porque hoy en día una vez más menciono esto, lo que más te miras en ahí es que, hermano, está ya glorificado como vamos a ir a la vida. Hay funciones de luz. Hermano, ni es del hombre, es de Dios, hermano. Está bueno, hermano, los fariseos conocían muy bien la palabra del Señor y no solamente ellos, aún los demonios que el Señor los reprenden conocen la palabra del Señor. Entonces, la diferencia, hermano, es de que ellos no viven y nosotros estamos luchando para vivir esta palabra. ¿Hermano, no es cristiano, hermano, o renunciar, hermano? No cuesta. Por eso, mejor no haberlo conocido que conocer la palabra de Dios. Por eso, hermano, hasta hay hermanos, personalmente, hermanos, 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 mira, toda la palabra de Dios está lleno de que Dios, hermano, dice en su palabra hermano, 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 ya practicar el can, hermano, mentiroso, hermano, orgulloso, el reino de los cielos. Hermano, ya tenemos tres años de predicar esta palabra, ¿entendés? Lo que, hermano, es que todos los coches, hermano, 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 homosexual, hermano, que el Señor reprenda al diablo, hermano. ¿Qué es lo que, hermano, hace manifestación los homosexuales, las lesbianas? ¿Para qué? Para legalizar el pecado de ellos, porque ellos quieren su derecho. Y así es la gente en la iglesia, quieren que se legalice el pecado en la iglesia. ¿Acaso la iglesia es de nosotros? La iglesia no es del hombre, hermano. La iglesia le pertenece a Cristo. Y él viene por una iglesia sin mancha, sin arruma y sin contaminación del mundo, dice la palabra de Dios. ¿Qué no entendemos ahí, hermano? Como Dios, chijay, hermano, es una iglesia que, hermano, manchaos, vestimenta, sabe que ya está a Navidad, como Dios, Señor Jesús, en esta noche me entrego contigo, como Dios, hermano, una nueva vestimenta. Y es que, hermano, cada día de mejorar, más en el hermano, en la juina, ya Dios, es, es, ya Dios conocido, hermano. De glorificar vida, vida, como Dios, y es, y es, vida, es, de glorificar, como Dios. ¿Por qué? Porque, como Dios, hermano, chilo, lo que no es, oh, hermano, tú, mero, ejemplo, ¿alguna vez, hermano, te chingale, hermano? Oh, hermano, tú, mero, orgulloso, junto a Dios, mi, para ser como él, mejor no, no ir a la iglesia, chingale, chingale, hermano, cuánto orgullo tenemos trabado en nuestro corazón, pero esta palabra, es la que derriba a todos nosotros, si es que nosotros queremos, verdaderamente, hermano, ser llamados, los hijos de Dios. Dice el último versículo, dice, hermano, el último versículo, el versículo tres, si es que habéis gustado, la benignidad del Señor, si es que, hermano, habéis gustado, hermano, verdaderamente, yo estoy en el reino de los cielos, hay instrucciones, ay, hermano, más techa, entonces, nadie te obliga, y si dices, entonces, yo quiero entrar en el reino de los cielos, entonces, tienes que caminar en esta palabra, tengo que caminar en esta palabra, hermano, cuán cerca estamos delante de Dios, hermano, por eso, dice la palabra de Dios, que muchos son engañados, hermano, anima, engañado, yo ya, pensé, hermano, o sea, la hermana, de que no importa, vivir la vida como, como es, lo que caiga, como al final, el reino de los cielos, es mentira, y cuando, hermano, un vida, ya dejarlo, espirar, hay un mundo de hermano, lo engañaron, porque le van a llevar a un lugar, de tormento, ya no es el cielo, hermano, porque, porque nunca le dijeron, de que si no deja su vida vieja, por eso dice que somos, hermano, nueva criatura en el Señor, las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas, el hombre nuevo, se va a conocer, hermano, en el trabajo, como, como hablan hoy en día, hermano, malas palabras, hermano, pero hay, de aquellos, todos los que trabajan, hermano, en necesería, que, que no se escucha allí, hermano, yo he escuchado, yo he pasado cerca, necesería, hermano, ponen su grabadora, verdad que si, hermano, allí tienen bocina, los mundanos, y ponen, hermano, toda clase de música, y si a la hermana, ya está triste, que tiene, hermano, que me acordé, de antes, cuando, era joven, la presencia de Dios, hermano, más seco, que cualquier cosa, cuando escucha, la música mundana, de aquellos hombres, hermano, perversos, maldados, malvados, y ya después, hermano, ya sale, ah, coloba, chagüey, dice que es el líder, de la iglesia, hermano, como los mexicanos, habla, hermano, un poquito, hermano, de levadura, leuda, toda la masa, dice la palabra de Dios, hermano, cualquier cosa, hermano, por eso, hermano, que es el líder, hermano, cabezón, no miras, que ya se, se, se detuvo la línea, y, y empieza, hermano, y es cristiano, la muchacha, hermano, bien vestida aquí, pero allá afuera, hermano, con un short seat, que se le mira la vergüenza, hermano, y es cristiano, aquí adentro de la iglesia, hermano, cuán cerca estamos de Dios, hermano, dice la palabra de Dios, no hay ninguna cosa inmunda, que entrará en el reino de los cielos, por eso, hermano, si usted se da cuenta, el mundo está engañado, porque este mundo, hermano, está bajo la potestad de las tinieblas, del príncipe, que es el diablo, que el señor lo reprenda, y va a tratar, de llevar muchos en el infierno, cuando Dios, hermano, Dios te pide, Dios nunca te pide, tienes cinco mil dólares, ven a pagar tu inscripción, así vas a ser sano, gratuitamente, y solamente lo que Dios te pide, si antes eras malcriado, ahora tienes que ser hombre derecho, delante de Dios, si antes te gusta, hermano, ser hermano, hombre malhablado, todas las músicas, hermano, ¿cómo es que uno no puede poner, hermano, un autismo? ¿cómo uno? pero como uno, hermano, como decía alguien, hermano, en el tiempo antes, de que conocía del señor, hermano, mandaba, hermano, apenas pusieron una radio, allí en Guatemala, en, 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 en Soloma, y decía, esta persona, hermano, no por la presencia de Dios, sino que se acordó, de lo que escuchaba antes, y supuestamente estaba dando un destimón, donde muchos de ustedes, hermano, diario está esas cosas, pero que hermano, luz del señor está reflejando, porque dice la palabra de Dios, que somos la luz en el mundo, un hermano dice, cree muy espiritual, cada vez que, es ese sabio, hermano, para el mundo dice, es muy espiritual, ese se cree, no le digas nada, mejor que te digan, que te conozcan, como decía uno hombre, cuando nosotros llegamos, hermano, allí en su lugar, en su local, y están hablando palabras, hermano, malas palabras, y llegamos a arreglar nuestra máquina, y dice, ellos saben que somos cristianos, y ellos se callan, aunque ellos lo hacen por burla, pero están respetando, hermano, lo que nosotros, hermano, servimos, a quien nosotros servimos, pero que tal, si nosotros entramos, por eso ahorita, les digo hermano, una vez más, hermano, 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 mi hermano, un angelito, pero allá, hermano, afuera, no hermano, Dios, Dios sabe, que tengo buen testimonio, allá afuera, pero cuando, de que si, gloria a Dios, hay hermano, humilde, hermano, gloria a Dios, las jóvenes van, pero también, no es para justificar, de nada, les sirvo, porque, porque no va a ser en caminar, sabe hermano, cuando nosotros, tenemos hermano, un GPS, cuando buscamos una dirección, donde quiera que está, metemos la dirección, esa máquina, nos va a llevar, hermano, pero, que tal, si nos creemos, ah, que hay tipo, está ya, útil, un GPS, chontoy, con caito, hermano, me ha pasado, por eso, cuando cada día, pegado, hermano, y estos GPS, esjana, y comandios, hermano, más hacha, de equivocar, hermano, más hacha, de desviar, ¿por qué? porque, a mí mismo, comandios, va a ir a guiar, y a ir a guiar, él nos guiará, a toda la justicia, y a toda la verdad, y no seremos, desviados, invito a mis hermanos, de la alabanza, si pueden pasar, gloria a Dios, alegría, ¿cuántos estamos creciendo, para salvación, hermano? gloria a Dios, por los hermanos, gloria a Dios, por cada uno, ¿por qué? porque queremos, esto es lo que produce Dios, a través de su palabra, hermano, de que antes, era uno malcriado, mal hablado, hermano, pero la palabra de Dios, ay Dios, hermano, mira, así es por eso, dice la palabra de Dios, que seremos como la luz, de la aurora, que cada día, hermano, en esplendor, cada día, se va aumentando, la luz, la sombra, hermano, cada día, así tenemos que crecer, en las cosas de Dios, eso es Dios, le mencioné la otra vez, ¿cuántos llegamos, en la casa de Dios, hermano, de una manera, y pensamos así, como pensamos ahorita, nadie llegó así, aunque fue difícil para ti, aunque fue, hermano, como un insulto para ti, pero esto, te ha hecho reaccionar, esto me ha enseñado, esto te ha filtrado, tu corazón, tu vida, para vivir, hermano, verdaderamente, conforme, el corazón de Dios, al entrar en el reino de los cielos, hermano, hay requisitos, y los requisitos, hermano, que pide la palabra del Señor, en primer lugar, es amar a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo, como nosotros mismos, si cumplimos estos dos, hermano, ya los tenemos todos, porque si tú amas a Dios, el pecado no tiene que abundar, en tu corazón, si tú amas a Dios, con todo tu corazón, hermano, al amar a Dios, es porque tú amas, hermano, a Dios, es porque tú vas a vivir, la palabra que Dios, hermano, pide, y si tú amas a Dios, amas su palabra, tienes que amar a tu prójimo, como tú le amas a ti mismo, entonces esos dos, hermano, se concluye en todo, los diez mandamientos, y cuántos, hermano, verdaderamente, estamos luchando, muchos, hermano, escuchan ahorita, si tristeza un poquito, mañana, ya no van a estar aquí, como quiera, ya pagamos, hermano, toda la noche, y los hermanos, nos dejaron ahí, y una eternidad, para todos, hermano, ahorita, ya así, verdaderamente, como decían, el hermano, 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 tú crees que también, mi carne, mi cuerpo, no pide un descanso, hermano, pero cuando mi cuerpo, hermano, lo pueda dar su descanso, mi vida corre peligro, tú crees que uno se sentiría, viejos hermanos, clamando en este lugar, y uno, panza arriba, como el gato, ahí en el sofá, porque esta palabra, es la que nos redargulle, cada día, esta palabra, es la que nos guiará, a toda justicia, y a toda verdad, el cristianismo, el cristianismo, hermano, no es quizás, hermano, con lo poco, hermano, que hemos escuchado, el cristianismo, es mucho más, de lo que sabemos, y el Señor, nos sigue enseñando más, y nos sigue abriendo, nuestros ojos más, para poder vivir, esta palabra, por eso, muchos se entristece, y se van, pero nosotros, no lo podemos detener, no podemos hacer nada de esto, pero es nuestro deber, de poder abrir nuestro labio, para hablar, es poner esta palabra, y ya cuando viene, el tiempo difícil, para ellos, ellos no pueden decir, es que el Señor, no lo sabíamos, es que el Señor, Dios, tú lo sabes, le pido a Dios, a aquellas personas, hermano, muy religiosas, los que de religión, estoy hablando, allá en México, se habla, de que hay uno, que van a esa virgen, que no sé cómo se llama, Tepeyac, por ahí, más o menos, personas que se van, hermano, todo un día, caminando, sobre sus rodillas, y se sangran, hermano, sus rodillas, al llegar delante, de supuestamente, esa virgen, y sus pecados, eran perdonados, le pido a Dios, por esas personas, que se convierten, al cristianismo, y se mete, esa en su corazón, de vivir, la palabra de Dios, tal lo que Dios, porque ellos están, hermano, encaminados, en la oscuridad, tal como la religión, lo enseñó, y eso ellos, hermano, no le importa, aún su propia vida, se van, hermano, con la rodilla, pelada, allí, caminando, de rodillas, y ensangrentado, sus rodillas, por amor, a su religión, que esas personas, se convierten, a Cristo, hermano, hermano, hay que, luchar, y buscar de Dios, hay que ayunar, que no harían, esas personas, si ellos, se ensangrentan, hermano, de la rodilla, otros, hermano, son capaces, de que les meten, un clavo, y le claman, hermano, una cruz, para que, hermano, con el hecho, de que se limpien, sus pecados, dicen ellos, hermano, te imaginas, que no harían, estos hombres, que la palabra de Dios, penetra, en su corazón, y nosotros, si el hermano, no nos anima, no vamos a seguir adelante, es que hermano, no es el hermano, que murió, es Cristo, el que murió, en la cruz del Calvario, por cada uno, de nosotros, la decisión, está, en cada uno, de nosotros, puesto de pie, en esta hora,